¡Los chingos, señor! ¡Es un chingazo! Ni hao, hao mua, uo gen hao. De las pocas cosas en chino que aprendí cuando estuve en Beijing, trabajando para el Beijing One, no surrender. En esa época también yo era muy perico y sigo siendo muy perico. No surrender, no rendirse. Los pericos sabemos qué es eso de no rendirse. Hemos tenido mejores épocas, peores épocas, pero siempre hemos sabido salir adelante. Y en esta, con la afición perica que tenemos, seguro que salimos hacia adelante. Gracias. Gracias.